Agarraron a México, AMLO, al gobierno del presidente AMLO, regalándole gasolina a Cuba. Yo no sabía que México tenía esa posibilidad de regalarle gasolina a Cuba. Y se sabe porque los Estados Unidos los agarraron y por eso ahora la canciller está diciendo que va a venderle esa gasolina al régimen castrista. Ahora, ese error de estar regalándole gasolina a Cuba le costó a México que los Estados Unidos, un banco que está financiado por los contribuyentes y muy bien por parte de los Estados Unidos y la administración del presidente Biden, le quitaron un préstamo de 800 millones de dólares que ya estaba a punto de ser dado al gobierno mexicano. Se lo cancelaron. Quiero felicitar a la administración por haber tomado esa acción en contra de México. Aquí no se le puede darle préstamos financiados por los contribuyentes norteamericanos a nadie que le esté regalándole gasolina al régimen castrista. Mándeme sus comentarios. Esta es la tercera ocasión que acudo a escuchar sus planteamientos, señor ingeniero Romero Oropesa, acerca de la paraestatal que dirige. Y lamentablemente con números y datos duros, puedo decirle que Pemex vive la crisis más grande de su historia. Está técnicamente en la quiebra, sin ingresos propios y sin ser autosuficiente en sus gastos de operación. Entre el periodo del 2019 al 2022, Petróleos Mexicanos ha recibido del gobierno federal por concepto de ayudas. Aclárese que ayuda es el dinero de todos los impuestos de los mexicanos, un monto de más de 890 mil millones de pesos, lo que equivale a pagar 11 años el presupuesto del INE. Asimismo, al día de hoy, Pemex acumula pérdidas por casi tres billones de pesos. Morena ha conseguido que Pemex se consolide como la compañía más endeudada del mundo. En este año la deuda asciende a 1.94 billones de pesos. Hagamos este comparativo. La deuda asciende a una cuarta parte de todo el presupuesto de la federación. Con esa deuda pudiéramos recibir otro tanto los estados y municipios en recursos, prácticamente todo el presupuesto que reciben los estados. De ese nivel es la deuda de una sola paraestatal. Así de grande ha sido su ineptitud. Y le aclaro, límpiese bien la cara, porque el que se mordió la lengua fue usted. A pesar de todas estas ayudas y deuda financiera que tiene Pemex, los resultados obtenidos por Pemex Transformación Industrial, que se hace cargo de refinar, han perdido más de 700 mil millones de pesos a la fecha. Para el siguiente año Pemex va a recibir nuevamente una inyección de capital de 145 mil millones de pesos. Y otro de los beneficios que va a recibir será que tendrá la menor carga fiscal de su historia. ¿Cómo nos hubiera gustado que hubieran tenido ese buen corazón y lo hubieran aplicado en tiempos de pandemia, cuando requerían todas las micro, pequeñas y medianas empresas, incentivos fiscales para poder sobrevivir? Y nos damos cuenta que Pemex abunda, pero abunda la corrupción. Porque usted, ingeniero, usted, ingeniero agrónomo, le ha regalado petróleo a Cuba, apoyando la dictadura de Díaz-Canel. Con eso de que Morena es fan de las dictaduras, le ha mandado más de 200 millones de dólares en petróleo a escondidas a Cuba. Y no les ha cobrado ni un solo peso. Como vil tirano de Pemex, lo maneja a su antojo y no ha reportado ni especificado si fueron préstamos o donaciones. Por eso el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos sancionó a México cancelándole un préstamo de 800 millones de dólares a Pemex. Y fue inscrito en la lista negra, ya no le otorgará más créditos a México. Eso nos costó el chistecito de andar jugándole al padrino. Y miren cómo cambian las cosas. Toda la corrupción que se estuvo denunciando día con día de la empresa brasileña Odebrecht quedó como todo lo que este gobierno de Morena es, en puras falacias. Porque de acuerdo con los mexicanos contra la corrupción, 201 contratos que Pemex hizo públicos y que otorgó a contratistas de la refinería de Dos Bocas, 197 fueron firmados. Y adivinen por quién. Leonardo Cornejo Serrano. Sí, 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 sí. Ese quien estuvo involucrado en la estafa de Odebrecht. Y se preguntarán, ¿qué hace aquí ahorita en esta administración? Pues es actualmente el subdirector de proyectos de la división de Pemex Transformación Industrial, premiadito, y que sigue vinculado a nuevos y escandalosos casos de corrupción. ¡Wow! Morena es el gobierno de la opacidad. Y me gustaría que les explicara a los mexicanos, ingeniero, por qué Pemex ocultó el megaderrame en la sonda de Campeche. El megaderrame de crudo tiene dos veces el tamaño de la ciudad de Guadalajara, investigación hecha por la UNAM. Entre otras cosas, de sus procesos y en lo oscurito, Pemex dio 27 mil millones de pesos en adjudicaciones directas al hoy difunto Daniel Flores Nava, empresario y operador de Adán Augusto, quien fue un empresario consentido del sexenio anterior y que en este gobierno fue el niño mimado, hasta que sospechosamente perdió la vida en un accidente. ¿Y qué podemos decir de Dos Bocas? Solo ha servido para dos cosas, dilapidar el dinero y para alberca olímpica, porque fíjense nada más, de los 190 mil millones de pesos que va a recibir Dos Bocas, permitiría que 129 millones de mexicanos tuvieran seguro popular. Así de fácil. Y aquí podría seguir yo todo el día enumerando la corrupción de Pemex, que si las camionetas blindadas, que las explosiones de Pemex, porque por falta de mantenimiento de las plantas que han cobrado la vida de los mexicanos, que sigue el huachicol más fuerte que nunca, que la falta de pago a proveedores que generará desabasto en las áreas metropolitanas. Ah, y la madre de todas las mentiras, jamás pudieron bajar el precio de la gasolina. Barbaridad. Este gobierno ha sido el más corrupto de Pemex, este gobierno es el que más ha robado, traicionado y mentido como nunca en la historia de México. Qué bueno que usted mismo aceptó que son una bola de tramposos. Señor ingeniero agrónomo, lamento mucho que usted sea solo uno de los títeres que lo mueven a conveniencia y que terminó siendo uno más de los que le besa la mano a su amo. Eso es lo que es usted ahorita. Un títere y un mentiroso. Es cuanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!